Ah, sí, me imagino cómo estarán ustedes, porque tampoco saben si abrir o no abrir. No, a ver, en el local estamos, porque aparte estábamos preparando pedidos para despacho mañana. Entiendo, entiendo, claro, mañana despachan pedidos, así que, bueno, trabajando adentro, de manera cerrada por ahora, atento a las novedades que surjan, que todavía no han surgido sobre quiénes pueden y quiénes no. Ludmila, dos o tres cosas, algunos libros, primero, que nos mandaste, acá Nano nos va a indicar por qué libro vamos a ir primero, y después nos vas a contar sobre algunas actividades que vamos a tener próximamente en Alfa Librería. Anda contándonos vos, no, anda contándonos vos, por favor, los libros que tenés, Lud. Bueno, en principio te mandé fotos de dos cartas, dos juegos de cartas, que empezamos a trabajar hace un tiempo, pero ahora tenemos dos novedades. Por un lado, cartas en inglés, lo que es abecedario y números, colores y formas, animales del mundo, para que los chicos empiecen a reconocer estas palabras en el otro idioma. Y, por otro lado, tenemos las cartas de empiezo a escribir, que son cartas pizarrón, que vos las podés escribir, borrar, volver a escribir las veces que quieras, que vienen con el abecedario, con los números, con formas, al estilo de lo que son los de Tramanía, por ejemplo. Claro. Y después... ¿Y qué más? Lo que es juegos para adultos. Para adultos. Para que te des una idea, vos te acordás los blogs de escritorio de calendario. Sí, claro. Viene de ese tamaño, traen muchas hojas, y viene de lo que es sudoku, juegos de lógica, encontrar el culpable, sopa de letras. Bueno, viene en gran variedad, pero para el sector adulto. Mirá vos qué interesante. Como para poder tenerlo también para que los grandes lo puedan usar. Está muy bueno, ¿eh? Linda alternativa para regalar o regalarse, como decimos. Exacto. Opciones para esta cuasi-cuarentena, ya no sabemos cómo llamarla. Para cuarentena. Correcto. Para tener tanto adultos como chicos. Crucigrama, juegos de lógica, sopa de letras, pero no son revistitas, son libros con muchas actividades. Sí, sí, ya te digo, es un blog bastante interesante con mucha cantidad de actividades. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿en libros estamos hasta ahí bien o nos queda algo de lo que teníamos para hoy? Sí, estamos bien. ¿Qué actividades se van a desarrollar próximamente en Alfa Librería? Contanos, porque esto es muy interesante. En Alfa, digo, de manera virtual, ¿no? Sí, exactamente. La semana que viene, a nivel nacional, se celebra lo que es la 18 Maratón de Lectura, que en realidad está destinada al público infantil. Se hace generalmente en los colegios, en las bibliotecas, este año se va a hacer de forma virtual, obviamente. Y nosotros vamos a hacer nuestra Maratón de Lectura, pero para adultos, con Vivo por Instagram, que se van a hacer de lunes a viernes, del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, a las 19 horas, con diferentes autores y promotores de lectura, que van a estar leyendo un cuento, una poesía, un relato para adultos. Entre ellos van a estar, bueno, tenemos algunos... Bien. Y tenemos algunos más autóctones, como Ana Caliulli, va a estar Rosana Florín. ¡Qué lindo! Vamos a tener a Gustavo Bedrosian, también leyendo. Gente de la zona, como Juan Baza Castelli, de Rauch, Cipriano Lavalla de Ayacucho. Van a ser todos vivos por Instagram. No hay necesidad de anotarse, solo entrar al Instagram y participar del vivo a las 19 horas. Buenísimo. Así que, eso reiteranos los días, por favor. Bien, eso es. Desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre. Toda la semana que viene, digamos, a las 19 horas. Buenísimo. ¿Te acordás el Instagram de Alfa? Sí, te recontra, ¿acordás? Y es, en realidad, nos buscan como Alfa Librería, es arroba Alfa Lib... Perfecto. Pero con Alfa Librería, ahí los encuentran sin ningún problema. Exactamente. Está el logo nuestro, el viejo logo azul con las letras blancas. Buenísimo, buenísimo. Así que entren al Instagram porque ahí se van a encontrar con todas las novedades y eso está muy, muy bueno. Ludmila, ¿algo más que quede por decir? No, nada. Muchas gracias por llamarnos. Te iba a mandar un mensaje, que ante las circunstancias, si querían llamar otro día no había problema. Sí. Pero, nada, acá atentos a ver en qué horario podemos abrir. Bien. Por ahora recordamos el WhatsApp de Alfa Librería para ventas por delivery. Seguramente van a poder abrir, pero por las dudas recordamos esto. Es 2494-545-048. Buenísimo. Genial. Un beso grande, Ludmila. Saludos al resto de las chicas. Esperando, Claudia. Buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Ludmila Kigan de Alfa Librería. Recordá, si vos querés comprar vía delivery, lo podés hacer... Gracias. Gracias.